¿Qué es la medida que muchas empresas estaban esperando? Bueno, esto es una medida que en verdad muchas empresas estaban esperando y en general todas las personas que están interesadas en la innovación agradecen. Hay países como Chile o Colombia en donde existen incluso leyes que promueven la investigación y la innovación a través de ayudas económicas directas. Creo que es un buen comienzo. De alguna manera las empresas van a tener los incentivos necesarios para poder invertir en lo que vienen a ser procesos como capacitación en innovación, en gestión de la innovación y también en el desarrollo de proyectos. Hay que considerar que a veces los resultados de la innovación no se producen de manera inmediata ni en el corto plazo y a veces las empresas castigan un poco este proceso de retorno de inversión. Si el Estado les da algún tipo de soporte a través de estas ayudas, en verdad ese tipo de situaciones que no benefician la innovación se pueden ir superando. Se supone que este Concitec nuevo que vamos a tener estando en la PCM va a tener mayor capacidad de ejecución, que a final de cuentas es lo que se requiere. La parte más estratégica probablemente la desarrollaría de manera conjunta con algunas entidades como por ejemplo el Consejo Nacional de Competitividad que tiene un poco esta misión de aparejar medidas estratégicas con algún nivel de grado de inversión y el Concitec se podría convertir de alguna forma en un ente más ejecutivo en la medida en que en verdad necesitamos empezar a hacer cosas más que estar, como decimos, haciendo otra vez análisis y replanteamientos. Es claro que en el Perú lo que tenemos son varias instituciones que por su lado, de manera independiente, tienen avances. El propio Concitec tiene algunos avances, la red de centros tecnológicos y de innovación, los CITES también tienen algunos elementos destacables, el FinCIT como fondo de innovación de ciencia y tecnología también tiene algunos elementos rescatables, pero como bien indicas, todavía no se percibe en colectivo cuál es el impacto que puede llegar a tener todos estos esfuerzos en lo que corresponde a la competitividad del país, que es lo que finalmente se puede ver como objetivo cuando hablamos de investigación y cuando hablamos también de innovación, porque finalmente, si es que un país no logra mejorar en su oferta productiva de bienes, de servicios, y le ofrece mejor calidad de vida a las personas a través de la innovación, de la ciencia y la tecnología, que finalmente se conoce como estos índices de competitividad, es bien difícil que todo esto aterrice, ¿no? ¿Qué pasa con un país que supuestamente mejora el índice de competitividad global, pero que cuando ya le pones la lupa al índice y vas a la variable de innovación, lo que ves es que en verdad estás entrando en una lógica de rezago, porque lo que hemos hecho es retroceder seis puntos respecto a lo que teníamos. Lo que sucede y hay que entender es que estos índices tipo el Foro Económico Mundial son agregados o son compuestos, están de alguna manera integrados por una serie de temas o de variables ponderados de distinta manera. El caso del Perú es interesante porque estamos creciendo macroeconómicamente sin hacer mucho esfuerzo. Eso evidentemente no implica que estemos innovando, pero si mañana a nivel global la situación macroeconómica del Perú se resiente por algún movimiento de los países que nos compran, como por ejemplo la China o lo que está pasando cercanamente en Europa, el índice podría haberse afectado. En otras palabras, necesitamos que nuestra economía la manejemos más internamente que externamente. Si nosotros controlamos ese crecimiento internamente, ese índice probablemente tendría que reflejarse en un mayor nivel de innovación que tiene que ver con nuestra oferta. Entonces la explicación de esto es eso justamente. No nos engañemos por estos índices de alguna manera compuestos, que sí nos dicen que estamos mejorando en competitividad. Hay que ver un poco el tema con la lupa y darnos cuenta si en verdad la oferta productiva que tenemos se ha diversificado, se ha sofisticado, como para que de alguna manera se refleje en ese índice de innovación. El Centro de Innovación de IPAE está empezando a poner a disposición de todos los interesados, las empresas o las personas que tienen responsabilidades vinculadas a la innovación, su servicio denominado Foros por la Innovación, que es la primera etapa para introducirse en el modelo de gestión de innovación que estamos planteando para el Perú. Los Foros por la Innovación son seis meses de formación indispensable que nos van a introducir a la lógica de la gestión de la innovación. Vamos a conocer qué instrumentos son los adecuados para hacer ese proceso según nuestro sector productivo o nuestra cadena productiva. Vamos a saber exactamente qué cosa es la innovación tecnológica o la productiva y además podremos conocer exactamente en qué nivel se encuentra nuestra institución o nuestra empresa. Durante seis meses vamos a hacer la innovación. Las empresas van a poder hacer un análisis in-house de sus niveles de innovación con el personal que tengan y finalmente podrán cerrar este ciclo consolidando su conocimiento con la parte presencial que la van a dar los expertos que estamos trayendo, que vale decir e indicarlo, todos son expertos de centros de innovación, no corresponden a lugares como la universidad, sino que en verdad son personas que están en su día a día trabajando con empresas en procesos de innovación dentro de centros tecnológicos y de innovación. El modelo de gestión de innovación se está construyendo con dos instituciones de mucha reputación internacional en los procesos de gestión de innovación y tecnología. Van a venir expertos de Tecnalia, que es el primer centro tecnológico de España y el cuarto de Europa y también para la medición de los KPIs o la construcción de indicadores estamos trabajando con el Agder Institute, que es un centro especializado en gestión de innovación de Noruega. Presencialmente vamos a estar juntos con estos expertos durante toda la semana del 19 de noviembre, luego tendremos el acompañamiento online de manera personalizada con estos expertos, están viniendo cuatro expertos y después nos vamos a reencontrar otra vez presencialmente con ellos en el mes de abril, una vez que cada empresa y cada participante haya logrado desarrollar su análisis interno y también calificar sus niveles de innovación de acuerdo a las herramientas.